No entiendo cómo desde la Diputación se ha recortado esa subvención que se les estaba entregando al centro porque pensamos que es sumamente importante, el Ayuntamiento de Segurbe es el que está apoyando mayoritariamente en parte social y desde luego en parte económica al centro socioeducativo. Estamos incorporando bastante más dinero, en este año son 6.000 euros lo que se les va a aportar para que puedan sufragar los gastos que tienen.